Voy en mi carro Porque no falta, toparse un conejo Voy espejeando, para no chocar Hay cada café, por el culebar Venganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espejear Bueno, y ahora todo el mundo, espejeando Izquierda y derecha, arriba y al frente, arriba y al frente, izquierda y derecha Izquierda y derecha, arriba y al frente, arriba y al frente, izquierda y derecha Para atrás Izquierda y derecha, arriba y al frente, arriba y al frente, izquierda y derecha Izquierda y derecha, arriba y al frente, izquierda y derecha Voy en mi carro, para todos lados, siempre manejo Pero con cuidado, voy observando Por tus tres espejos, porque no falta Taparse un conejo, voy espejeando Para no chocar, hay cada capre Por el boulevard, vénganse todos Vamos a bailar, con este ritmo Vamos a espejear Izquierda y derecha, arriba y al frente, arriba y al frente Izquierda y derecha, izquierda y derecha, arriba y al frente, arriba y al frente Izquierda y derecha, para atrás Izquierda y derecha, arriba y al frente, arriba y al frente, izquierda y derecha Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda, y derecha Voy en mi carro, para todos lados, siempre manejo Pero con cuidado, voy observando Por mis tres espejos, porque no falta Taparse un conejo Voy espejeando, para no chocar Hay cada capre, por el boulevard Vénganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espejear Con instinto, espejeando Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda, y derecha Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda, y derecha Para atrás Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda, y derecha Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda, y derecha